A pocos días del inicio de los contrabolares semifinales del fútbol profesional colombiano, el club Alianza Petolera invita a los hinchas jorinegros a ser abonados del equipo y da a conocer los precios previo a esta fase que viene en la competición del balompié nacional. 120.000 y 190.000 pesos son los valores que se anuncian para gozar de beneficios para quienes se abonen. Quienes lo hagan por 120.000 pesos tendrán la posibilidad de asistir a tres partidos y podrán participar del sorteo de experiencia VIP aliancista. El presidente del equipo de Alianza Petolera explica de qué se trata esta experiencia. Tenemos lo que tanto nos pidieron, los abonos para estos cuadranulantes. Dos opciones, con camiseta 190.000 pesos, una camiseta sublimada con la firma de todos los jugadores para que nunca se aborren o sin camiseta 120.000 pesos y sortearemos una experiencia VIP aliancista. Además, la pueden adquirir en la Galería Deportiva Alameca y estamos trabajando para que puede hacer también a través de la plataforma digital. Y una sorpresa, el primer abonito. Vamos a sacar un abono, lo hemos llamado el abonito para los niños. Les vamos a dar una certificación que es su primer abono. De igual forma, para quienes abonen por 190.000 pesos, además de los beneficios ya mencionados, podrán tener la camiseta oficial del club y las firmas sublimadas de los jugadores del equipo. Del 17 al 19 de mayo se puede adquirir este abono. Tenga en cuenta que la fecha límite de entrega de la camiseta será este 29 de mayo. La compra del abono podrá realizarla en la Galería Deportiva Alameca. Ubicada en la calle 51, número 22, 16 o al número de WhatsApp 321 385 29 22. Y recuerden apoyar a la máquina amarilla.